Hola, ¿será que Alfonso puede o no? Atención, aquí viene Alfonso Quirola, presentación de nombre de Shell Clean. Una mejor rueda libre de la productividad para la limpieza y cuidado de su vehículo. Abasta el perro de su computación, 5.4 metros y 2.9 metros, autorizados a nivel nacional. Contactamos al 5.98, 180, 99, 99, Shell Clean. Seguimos informando con Terazo, bendición del auto, alinación de Balancera, en el ataque, Balancera, chequea la situación, Terazo, el lubricante 100% sintético, importado, distribuido por Terazo, Benicentro Bostro, va a arrancar este show de los dos pilotos. Quirola en el externo, Mabas en el interno. Estamos informando siempre con Tequila Carrera. Lo mejor en sus compromisos sociales, no puede faltar Tequila Carrera. Encuéntralo en su Yellow Box, un tienda favorita. También estamos con Neoplus. Queridos amigos, en este comité de incidencial, atención, puede caer el mejor tiempo, puede caer el mejor tiempo, porque este momento, ¿quién es el mejor tiempo, amigo? Bañadares, Bañadares, incidencial, y se creó la final, no tenemos registro de más de tiempo, sentimiento, amigos. Estamos en espera, se va a mover la bandera, cronometro de cero para Alfonso Quirola y Martín Navas, que es el campeonato nacional de Radis. Estamos en el estadio. ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, toma de ya! A seguir comiendo el anillo atlético del estadio de diversidad local. ¡Toma, era espectacular! La seguimos, el piloto. Alfonso Quirola. 16 kilómetros, 1, kilómetros, 1, kilómetros. ¡Júdense, aquí, hola! Estamos con un 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5. ¡Auto! Especiales, nuevos, las milímetros de un plan y soir. En la clase intersexto americana. Encuéntrenlo en su país correspondiente. ¡Toma, era Ramiro! ¡Vamos! 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 ¡Alfonso Quirola! ¡Alfonso Quirola! ¡Ha triunfado Alfonso Quirola! ¡Ha triunfado Alfonso Quirola! ¡Martinaba Segundo! ¡Martinaba Segundo! ¡Hoy están los pilotos en forma extraordinaria! ¡Señoras y señores! ¡Más rápido Alfonso Quirola! ¡Me ganó! ¡Me ganó por mil 19 segundos! ¡Me ganó! ¡Que hay un mejor tiempo! ¡Que hay un mejor tiempo amigos de Pasión Tuerca!